En la continuidad de Universidad Informa saludamos ahora a Celeste Alcalde, una integrante del Ateneo de Estudios Internacionales de la Facultad de Ciencias Humanas de nuestra universidad que se encuentra en Barcelona realizando estudios de posgrado. Hola Celeste, buenas tardes, buenas noches prácticamente, ¿cómo va? Hola, buenas tardes para ustedes. Bueno, la pregunta obligada tiene que ver con el clima que por estos momentos se vive allí donde vos estás. Mirá, la verdad que es bastante tranquilo, salvo en la Plaza San Jaume que es, digamos, la sede de la Generalitat o el gobierno catalán, no movimiento, la verdad que es normal. Y respecto de lo que dice la gente, los catalanes, con relación a esta independencia que se ha autodeterminado. Mirá, tenés opiniones bastante encontradas. Tenés una generación que es mucho más joven, que era pro-independencia y hoy se veían las caras muy contentas cuando hoy a las... después de las tres y media de la tarde el Parlamento declaró la independencia. Justo tenía que ir a clases y me subo al subte y muchas banderas catalanas, mucha insignia amarilla que es la que representa al sí, digamos, al sí por la independencia y muchas caras contentas y otras no tanto. Porque este proceso significa una incertidumbre bastante importante de lo que vendrá si la verdad se declara independiente. Y bueno, ya lo hemos visto con las declaraciones de Rajoy. Claro. Respecto de eso, la propia Unión Europea ha dicho que, bueno, de alguna manera va a aislar a este nuevo país respecto de lo que son sobre todo las relaciones comerciales y eso por allí tal vez puede llegar a generar un marco de incertidumbre. Sí, totalmente. Además, ¿hasta qué medida se puede bloquear comercialmente un país que está totalmente inserto en las redes comerciales europeas? No solamente por el comercio, porque tienen un puerto muy importante acá, sino también por el sistema de turismo y el gran sistema educativo que tienen por aquí. Reciben estudiantes de todo el mundo. Así que, ¿en qué medida se puede bloquear o hasta qué punto se lo puede bloquear? Y es... habrá que preguntárselo y habrá que esperar. Y sobre todo vamos a ver qué efectividad tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española, hasta qué punto va a ser efectiva, ¿no? Por allí la cuestión de este bloqueo a futuro puede ser más que nada un título de portada del diario El País, que a lo mejor lo que en realidad sucede. Mirá, los diarios, sobre todo de Madrid, y sí, es mucha cuestión especulativa del tema económico, ya desde hace varias semanas se venía viendo de si una posible declaración de independencia sucede, qué va a pasar con las sedes sociales o las sedes fiscales de las grandes empresas, qué muchas se han ido, pero en realidad la vida discurre igual que como venía siendo antes de la independencia, digamos. Ahí es una sociedad muy grande, muy amplia, en el sentido de recibir mucha inmigración y la vida sigue. Así que no sé hasta qué punto esto va a cambiar, eso lo tendremos que ver. Sobre todo tendremos que ver si realmente se aplica el 155, si realmente se disuelve el Parlamento, si destituyen al presidente y vicepresidente catalán. O sea, qué va a pasar en la sociedad y está por verse. Bien. En ese marco, respecto de la destitución del Parlamento y eventualmente con Puigdemont y la titular propia del Departamento Presos, como se preanuncia por allí, ¿hace volver el fantasma de Franco en la década del 30 del siglo pasado? Sí, yo creo que es decir mucho, porque, a ver, está instituido en el 155 que estas medidas pueden pasar. Digamos, se lleva un proceso a través de la Fiscalía General de España, por rebelión, no es una cuestión arbitraria. El 155 lo dispone. Y esto, digamos, tiene un marco de legalidad que con una dictadura como la de Franco no la tuvo. Pero, salvando las distancias, la gente de Cataluña, por supuesto, puede adherir a ese pensamiento. Pero tiene un marco de legalidad que no lo tenía antes. Bien. Y como para sintetizar, Celeste, entonces, el clima catalán del habitante, del que quiere la independencia, pero tal vez tiene cierta, insistimos, incertidumbre respecto de lo que puede ser la presencia de la Guardia Nacional Española, ¿cómo está? Y prime la incertidumbre y las dudas. A ver qué es lo que va a pasar. No solamente de la Guardia Nacional, que no se habla tanto, es qué va a pasar económicamente. ¿Qué va a pasar con Barcelona y con Cataluña si dejamos a recibir los fondos que provienen de la Unión Europea? ¿Qué pasa si dejamos de recibir turismo? ¿Qué pasa si los conventos, digamos, las grandes empresas se nos van? Esa es la gran incertidumbre del ciudadano promedio, digamos. Más allá del entusiasmo de aquellos que son proindependentistas, más allá del entusiasmo, siempre hay una incertidumbre porque acá el gobierno de la Generalitat, ni siquiera el Parlamento, les ha anunciado mínimamente cuáles son los planes. O sea, ¿cuál es el orden del día una vez que se declare la independencia? Hay mucha incertidumbre, eso sí. Bueno, Celeste, te agradecemos muchísimo estos minutos y, por supuesto, valioso tu testimonio en primera persona respecto de cómo, al menos según tu impresión, se está viviendo por estas horas en esa región, en esa zona, que tiene puestos prácticamente en los ojos de todo el mundo. Muchas gracias por invitarme. Bien, perfecto. Así pasaba Celeste, en este caso alcalde, una integrante del Ateneo de Estudios Internacionales de nuestra Universidad de Ciencias Humanas, contándonos cómo es el momento, momento en la zona de Cataluña. Seguimos en Universidad de Informa con este tema.